Listo, ya está. Nooo, boludo, maldita sea. Ah, pero tengo un live. Mejores cosas, pero igual. Pero por qué haces esa taradez, boludo? Al medio, dame un... Bienvenidos al canal. Bienvenidos a la Prehistoria y Prehistoria 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, cierto, que el pingüino este viene a full. Me olvido, me olvido por completo que viene ese pingüino a full. Quiero pasar esta parte y no hacerla nunca más. No sé por qué, a veces la cámara como que no te ayuda un cuerno, ch. Está todo en contra tuyo. Ahí está. Por arriba, por arriba, por arriba. Eso... ¡No! ¡Dale! Ya sé que tengo que saltar, pero no sé por qué no lo hizo. ¡Pero por qué no saltó! Apreté a full el botón y no lo hizo. No saben cómo apreté el botón acá. Y no lo hizo el tonto. Se quedó golpeando el... Coso eso. Cero, ahora. ¡Ay, Dios! ¡Salta, imbécil! ¡Salta! Te olvidás que tenés que saltar esta parte. ¡Ah! ¿Cuántas veces va a venir el pingüino infeliz? Fin. ¡No! ¡Saltaste horrible, papá! ¡Horrible saltaste! Encima de esa hay el live up. Ahí viene el link. ¡Pero che! ¿Por qué? ¿Por qué saltaste como un mobólico? No, boludo. Pará, 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 pará. Dara, basta. Basta de idioteses. Yo no sé cómo me pegan, boludo. ¡Pero dale! ¡Ya se había ido! Vengo escapando del hombre lobo y de la araña mutante. Y de los pingüinos infelices. Ahora viene un pingüino con un sable a pegar. ¡Ay! ¿Por qué te hacen esa tontería todo el día? ¡Eh! Nunca hizo esa idioteza atómica. Yo acá con las manos re transpiradas y eso que es el mismo nivel y todo. Casi me caí. ¡Ojo! Que salte muy, muy atrás. ¡Ay! Otra vez el mismo error. Me olvido que no tengo la cosa. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo se murió el chabón? No entendí. Se tengo toda la vida. Quiero mirar que se pinchó con el cristal. Ah, que me faltaba. Ahora también te mata eso. Una nueva, bolucha. Encima vengo acá. Salté mal. La primera vez que salto mal acá. Es que no podés, boludo. Están los dos al mismo tiempo llegan. Siempre salto mal acá. Que viene el idiota ese, boludo. Y este no te da tiempo. No te da tiempo. ¿Por qué? Si salté bien. Siempre salto así. Es que la pantalla... Siempre voy a hacer lo mismo toda mi vida, che. Listo. Al fin. Ahí está, boludo. Al fin. Apucha. Y ahora no sé. Bien. Esta parte que es una porquería. También. No. ¿Por qué hago eso? Si yo sé que no voy a llegar a nada. Listo, ya está. ¡No! ¡Boludo! ¡Maldita sea! Ah, pero tengo un live. Pero justo viene el pingüino ese. Venía con todo. Claro, yo no tenía vida. ¿Qué te hace imaginar que viene el pingüino con todo, viste? Ah, puedo ir subiendo así, boludo. Ahí. Ahí. ¡Ah, pero justo viene el infeliz este! No, pero... Podría ir subiendo así. Pasa que no lo sabía y ahora me estoy dando cuenta. Sin tener... Claro, como estoy con la resortera esa, no... ¡Eh! Si salté bien. Le tengo miedo a la porquería esa que te hace revolotea. Lo hizo re mal, boludo. Lo hizo horrible. ¿Por qué nunca lo hizo así? ¡No! Encima mató el tarado de ahí abajo. Otra vez. ¿Por qué salta mal ahí, boludo? Si yo salto bien. Toma como que salta mal, no sé. ¡Dale! Boludo, es que no, no. Reacciona como un idiota el tipo. Al fin llegué acá, maldita sea. ¡No, boludo! ¡Otra vez me vengo a caer! Es que... ¿Qué hizo, boludo? Es cierto que tengo la resortera de mierda, colé. Bueno, vamos por acá adelante. No sé por dónde es más fácil. Vamos a ir viendo. ¡Ya saltó mal, idiota! ¡Ya saltó mal! ¡Ya saltó mal! No. No. Por favor, suscríbete a este canal a ver si puedo pasar este maldito nivel. Quiero hacer lo más rápido posible. Creo que tenés que hacerlo rápido, rápido. A ver. Decime que acá está el final mínimo. No hay ninguna parte de salto, ni de nada. Y me morfo a todo. No. No. Si no, es como que te tira tanto para atrás. Ah. ¿Esta parte qué onda, boludo? ¡Ah! ¿Esta parte qué onda, boludo? ¡Ché! O tenía que dejarme tirar por ahí No, boludo Cierto, que se pincha Me olvido, que se pincha Tenés que saltar para arriba y listo No, no, mandarte para adelante Vamos por abajo Ojo, capaz que por abajo está mejor la bomba Ay, cierto Que tiene esa idiotez, boludo Que te transporta Explícame por qué hizo eso A ver, yo salté de la misma forma Que aprieto siempre los botones Pero el tipo salió disparado del piso No sé por qué hizo eso Salió disparado del piso No es la primera que me pasa A ver, hasta dónde llego, hermano Porque no tengo ni idea No, boludo, es muy difícil No, es horrible Es horrible No, prefiero ir por arriba No, no, no podés soltarlo Porque te tira para atrás y te bate No, y esta parte no sé cómo es eso Ah, no Pensé que me tenía que... No sé ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí al final? Pará, boludo Que están haciendo cosas que antes no hicieron ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso? Salió volando para arriba No sé si ir por arriba o por abajo Boludo, ya no sé No, por abajo Que quiero probar una cosa igual Porque la verdad que estoy más perdido que No, no podés hacer nada, caché Yendo por arriba Podés lograr mejores cosas Pero igual Pero por qué haces esa taradez, boludo Al medio, dame un... No, no que te equivoco Si no que seas un desgraciado Este juego Che, boludo No venía dos veces Si ya están Che, pará Mirá Cada vez que vas para allá Vuelve Retrocho Boludo, no lo sabía eso Casi me matan los pinches de arriba, hermano Lo que pasa es que la cámara me está Me molesta un montón la cámara No, no saltó No, no funciona de ninguna manera Que vos apretes esto Aprete lo otro